Preparándose. Partieron. Un día con suerte en la delantera. Segundo, Gormicano está a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segundo, Gasbriseta pasa a la delantera. Aumentó su ventaja a dos cuerpos en la curva de los 900. Segundo, por fuera, Gran Torero. Tercero, por Master. Cuarto, Vila Trieste. Quinto, Perla del Austro. Sexto, Sureño Feliz. Séptimo, Gormicano. Octavo, un día con suerte. Noveno, Rosonero. Penúltimo, Gordo Revoltoso. La última ubicación, Faro Colón. Están entrando a tierra derecha. Gasbriseta en la delantera con cuatro cuerpos. Segundo, Gran Torero. Tercero, por Master. Cuarto, por fuera, Perla del Austro. Quinto, Vila Trieste. Sexto, por los palos, Sureño Feliz. Pasaron los 400 a corta distancia. Gran Torero va igualando. Gran Torero pasa al primer lugar. Segundo, Gasbriseta. Tercero, Perla del Austro. Cuarto, Vila Trieste. Quinto, Sureño Feliz. Sexto, por Master. Sétimo, Gormicano. Octavo, por fuera, Rosonero. 200 metros finales. Gran Torero mantiene el primer lugar con tres cuerpos de ventaja sobre Gasbriseta. Tercero, Perla del Austro. Estaba pasando al segundo lugar. Mantiene tres cuerpos de ventaja. Gran Torero sigue fácil. Y gana Gran Torero, a Perla del Austro. Tercero, Gasbriseta. Y en el cuarto queda Sureño Feliz. En el quinto, Vila Trieste. Sexto, Rosonero. Séptimo, por Master. Octavo, un día con suerte. Noveno, Guarrimicano. Décimo, Faro Colón. En la última ubicación, Gordo Revoltoso. ¡Gordo! ¡Gordo! Un décima carrera, primero el 10, Gran Torero Segundo el 12, Perla del Austria Tercero el 4, Gas Brice Cuarto el 8, Sureño Feliz Quinto el 2, Viera Triste Ganada por dos cuerpos, tres cuartos El tercero a dos cuerpos El cuarto a dos cuerpos El tiempo, minuto 8 segundos y 30 centésimas Preparándose Partieron, un día con suerte en la delantera Segundo Gormicano está a corta distancia Pasa al primer lugar Segundo Gas Brice, esta pasa a la delantera Aumentó su ventaja, dos cuerpos en la curva de los 900 Segundo por fuera, Gran Torero Tercero por Master Cuarto, Viera Triste Quinto, Perla del Austria Sexto, Sureño Feliz Séptimo Gormicano Octavo, un día con serte Noveno, Rosonero Penúltimo, Gordo Revoltoso La última ubicación Faro Colón Están entrando a tierra derecha Gas Brice en la delantera Con cuatro cuerpos Segundo, Gran Torero Tercero por Master Cuarto por fuera, Perla del Austria Quinto, Viera Triste Sexto por Los Palos Sureño Feliz Pasaron los 400 a corta distancia Gran Torero Va igualando Gran Torero Pasó al primer lugar Segundo, Gas Brice Tercero, Perla del Austria Cuarto, Viera Triste Quinto, Sureño Feliz Sexto por Master Séptimo, Gormicano Octavo por fuera, Rosonero Doscientos metros finales Gran Torero Mantiene en primer lugar Con tres cuerpos de ventaja Sobre Gas Brice Tercero, Perla del Austria Estaba pasando al segundo lugar Mantiene tres cuerpos de ventaja Gran Torero Sigue fácil Y gana Gran Torero A Perla del Austria Tercero, Gas Brice Y en el cuarto queda Sureño Feliz En el quinto, Viera Triste Sexto, Rosonero Séptimo por Master Octavo, un día con suerte Noveno, Gormicano Décimo, Faro Colón En la última ubicación Gordo Revoltoso Coro ¡Gracias!